coordenadas esféricas Bueno, saludos. En esta clase vamos a hacer un repaso sobre las coordenadas esféricas. Esta clase en comparación con las anteriores es un poco más larga, así que la vamos a dividir en varias partes. El contenido que se va a cubrir en este repaso va a ser el siguiente. Vamos a presentar las coordenadas esféricas como tales. Luego vamos a encontrar la relación entre esas coordenadas y las ya conocidas coordenadas cartesianas. Igual que hicimos con las coordenadas cilíndricas y las mismas coordenadas cartesianas, vamos a presentar las líneas coordenadas. Apoyándonos un poco en estas líneas, vamos luego a ver los vectores unitarios. Después de esto, presentaremos las superficies coordenadas. Todo esto asociado a las coordenadas esféricas. Y con esto también nos vamos a apoyar un poco para ubicar los elementos diferenciales que se presentan aquí. Los de longitud, los de área y los de volumen. Y bueno, vamos a presentar también la relación entre los vectores unitarios en las coordenadas esféricas y las coordenadas cartesianas. Y vamos a cerrar esta clase con la variación de los vectores unitarios respecto al tiempo. Vamos a ver cómo varía uno, cada uno de estos, los vectores unitarios en estas coordenadas esféricas respecto al tiempo. Va a ser algo, en comparación con lo demás, va a ser un tanto novedoso. Bien, nosotros para ver esta clase nos vamos a apoyar en las ya conocidas coordenadas cartesianas. Entonces, digamos que aquí tenemos las coordenadas cartesianas, vamos a colocarlo un poco en perspectiva por acá. Entonces, ya las conocemos bastante en 2 y 3D. Y vamos a suponer que colocamos un punto cualquiera en el primer octante. Fíjense que el primer octante está en esta región de aquí. Vamos a colocar un punto. O vamos a suponer que hay un punto por allí. Y vamos a ubicar entonces su posición respecto a este origen. Primero, referido a este sistema de coordenadas. Y vamos a hacer coincidir el origen de los dos sistemas de coordenadas, el de las cartesianas y el de las esféricas. De todas maneras, el punto va a tener una posición que va a ser el vector que va desde el origen justo hasta donde está. Este vector, vamos a llamarlo R por ahora. Este R debería estar en negrita. Esto no tiene para poner negrita, pero lo dejamos así. Y va a tener unas coordenadas cartesianas X, Y, Z. Pero también va a tener el mismo punto, va a tener coordenadas esféricas como R, Theta y Fi. Ya vamos a ver qué son estas coordenadas. Lo que voy a hacer a continuación es, para explicar lo que son estas coordenadas R, Theta y Fi. Me voy a apoyar en un pequeño paraleloedro. Esto es para mantener siempre esa sensación de tridimensionalidad. Hay un momento en que se ve, pero si está estático, a veces se pierde esa sensación. Entonces, vamos a ubicar, digamos, el vector este. Así tal vez se vea, se aprecie mejor la idea que se quiere de que está en tres dimensiones. Vamos a desaparecer este vector y su nombre también. Y vamos a dejar solamente el nombre del punto con sus coordenadas esféricas. Como vamos a explicar aquí cada cosa. El punto, recordamos que va a estar en este lugar de acá, en esta esquina. Entonces, esta coordenada radial, R, va a ser la distancia que separa el punto en cuestión del origen del sistema de coordenadas. ¿Está bien? Entonces sería R, esta coordenada radial, sería la magnitud de este segmento de acá. La coordenada, esta Theta, va a ser el ángulo que forma el segmento este con una referencia. Y lo que se acostumbra es colocar la referencia tal como se indica acá. Y vamos a ver que es lo que es. Theta va a ser el ángulo que forma este segmento con la referencia para medir este, va a ser el eje Z. Entonces, aquí tendríamos, aquí tendríamos entonces el ángulo Theta. Y el ángulo Phi va a ser un vector que es un ángulo que se va a encontrar de esta manera. Yo voy a proyectar este segmento en el plano XY. Y el segmento S va a formar un ángulo que va a ser justamente Phi con otra referencia que en este caso va a ser el semieje positivo X. Entonces, si esto es, fíjense que esto es el segmento que separa el punto del origen, entonces su proyección está acá. Y el ángulo este va a ser justamente Phi. Pero resulta que también aquí, fíjense que este rectángulo que está acá y este rectángulo que está aquí son iguales, de tal manera que el mismo ángulo Phi lo podemos encontrar aquí en esta cara de la figura. Entonces, ubicamos acá lo que son las coordenadas R, ya lo dijimos, es la distancia que separa el punto del origen del sistema de coordenadas. Theta, el ángulo que forma ese segmento con la referencia que es el eje Z y Phi va a ser el ángulo que forma esta proyección con el eje X, que también lo tenemos por acá arriba. Ahora, a partir de aquí, nosotros podemos encontrar, sin mayor esfuerzo, las componentes de este, o mejor dicho, no las componentes, sino la relación entre las coordenadas esféricas R, Theta y Phi y las ya conocidas coordenadas cardesianas X, Y y Z. Entonces, yo me doy cuenta de que este punto que está acá, si tiene una posición R, como le dijimos hace un rato, entonces esta R va a tener una componente aquí, justo en este lugar, sobre el eje va a ser la componente X, que también va a ser la coordenada X del punto este. Entonces, aquí tendríamos X, tendríamos Y en este lugar y Z estaría por acá. Entonces, fíjense, ¿cómo haría yo para encontrar la coordenada X? Ah, bueno, bastaría con encontrar cuánto vale este segmento, y entonces cuando yo multiplico la longitud de este segmento por el coseno de Phi, tengo la coordenada X. Está bien, pero para hacer esto es fácil darnos cuenta de que si esto es un triángulo rectángulo, entonces este segmento, que es igual a este, va a ser igual a R, que es la hipotenusa, por el seno de Theta. Está bien, entonces este valor de aquí va a ser R por el seno de Theta, ya que tengo el valor este, entonces el valor de X va a ser lo que vale este, R seno de Theta, por coseno de Phi. Ahí lo tenemos, X va a ser R seno de Theta, por coseno de Phi, y de esta manera estoy encontrando X, la coordenada cartesiana, X en términos de las coordenadas esféricas. Bueno, la coordenada Y cartesiana, también es muy fácil de encontrar una vez que se hace esta primera, porque va a ser este punto, va a ser el valor que tiene la Y en este lugar, pero fíjense que este segmento de aquí a aquí, tiene el mismo valor de este segmento de aquí, y la misma longitud. Bueno, aquí tenemos otro triángulo rectángulo, cortanlo, lo dejen por sentado, pero este es un triángulo rectángulo, y entonces en este triángulo rectángulo, este lado acá que vale Y, va a ser el cateto opuesto a el ángulo Phi. Entonces sería lo que vale esto, R seno de Theta, por el seno de Phi, y aquí tenemos entonces, el valor de Y. El valor de Z es mucho más simple, más sencillo, en su expresión matemática, porque en este triángulo que tenemos acá, en este triángulo rectángulo, esta Z va a ser simplemente el cateto adyacente al ángulo Theta, ¿sí? Entonces simplemente va a ser el valor de R por el coseno de Theta, ¿ok? Entonces ahí tenemos los tres valores de la, o mejor dicho, tenemos las coordenadas cartesianas de un punto expresado en términos de las coordenadas esféricas del mismo punto. Ok, antes de seguir con esto, o mejor dicho, vamos a hacer una cosa, yo voy a decir los valores permitidos que pueden tener R, Theta y Phi, y cierro esta clase. Y en la siguiente clase continuamos. Bien, ¿cuáles van a ser los valores permitidos para R? Como R es una distancia, el mínimo valor que va a poder tener R va a ser cero, cuando el punto está justo en el origen. Y bueno, y mientras se va alejando del origen, mientras el punto se va alejando del origen, entonces R va creciendo y va a crecer, puede crecer indefinidamente. Entonces va a ser, el valor de R va a estar comprendido entre cero, el valor de R, este de acá, el valor de R va a estar comprendido entre cero e infinito. Por supuesto, no se tome infinito porque no es un número real. El valor de Theta, fíjense acá, Theta es el ángulo que forma este segmento con la referencia, que en este caso es el semieje positivo Z. Y ¿cuánto va a ser el mínimo valor que va a tener Theta? Bueno, va a ser cero, cuando el punto esté sobre el semieje positivo Z. Y puede aumentar, puede aumentar, ir aumentando, aumentando, puede pasar por pi medios, cuando esté en el plano XY, y puede seguir aumentando hasta pi, cuando está en el semieje negativo del eje Z, el semieje negativo Z. No va a seguir aumentando el valor de Theta, porque entonces tendríamos los valores que tendríamos antes. Entonces, Theta estaría entre cero y pi. Bien, cero y pi. Y ahora vamos a ver el valor de fí. Fí va a tener un, que también es un ángulo, por supuesto, va a tener un valor mínimo, cero, cuando el punto está sobre el eje X. Y fíjense que ahora fí, a diferencia de Theta, pues va a tener un rango mayor. Entonces va a tener cero cuando está sobre el eje X. Si el punto estuviera sobre el eje Y, tiene pi medios. Si está sobre el semieje negativo X, sería pi. Si sigue dando la vuelta, sería, ¿cuánto? Pi medios, pi, tres pi medios, aquí, y hasta que llegue a dos pi. Y de esta manera, los valores permitidos, ¿sí? Que puede tener pi, fi, va a ser entre cero y dos pi. Fíjense que aquí no se toma el valor de dos pi, porque sería el mismo valor. Aquí sí pudiera colocarse, ¿sí? Menor o igual que pi. Bueno, vamos a hacer unas cosas. Vamos a dejar esta clase hasta aquí. Y en la siguiente, vamos a ver, vamos a seguir con las líneas coordenadas. Y a partir de ahí, los vectores unitarios. Y seguimos con el contenido que ya habíamos planteado. ¿Ok? Entonces, esto es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos.